Aquel señor que ustedes ven Caminar cada día con paso más lento El mismo aquel que por perder Su libertad del campo hoy está en el pueblo Triste se ve sin trabajar Pues Gornal y Aldo construyó toda su vida Lo que ganó no le alcanzó Pa' ser un rico pero siempre hubo comida A ese señor le debo todo lo que soy Pues aunque pobreza la casa es nuestro el hambre Por eso todas las mañanas pido a Dios Que lo bendiga y ojalá nunca me falte Ese señor de pelo blanco Que gran orgullo siento porque él es mi padre Así es que es El dueto del pueblo Alzate pa' pa' Aquel señor que un día fue Joven y fuerte más que cualquiera en la vida Envejeció con la labor Solo por brindarle un futuro a su familia Nunca falló como varón Por darme todo su mano se han lastimado Solo una vez se enamoró De mi bendita madre que hoy está a su lado A ese señor le debo todo lo que soy Pues aunque pobreza la casa no entra el hambre Por eso todas las mañanas pido a Dios Que lo bendiga y ojalá nunca me falte Ese señor de pelo blanco Que gran orgullo siento porque él es mi padre